Si yo te sigo amando como te amo Voy a acabar usando una camisa de fuerza Voy a dejar sin rosas el planeta Si yo te sigo amando de la forma en que te amo Amor, ay, ay Sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna Ay, es que tú eres mi fortuna Tú eres mi vida Tú eres mi quebranto Si yo te sigo amando de esta formacita loca Voy a ser un esclavo del rojo de tu boca Ay, Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir, ay, Carmelina Ya no me hagas sufrir, no, ya no, ya no me hagas llorar Ay, Carmelina, ay, Carmelina Ya no me hagas sufrir, no, ya no me hagas sufrir, no, ya no me hagas sufrir.. ¡ poo, 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 poo! Esclavo del rojo de tu boca Ay Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir Ay Carmelina De mi vida y Dios Ay Carmelina, Carmelina Ya no me hagas sufriendo Ya no, ya no me hagas llorar Ay Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir Ay Carmelina De mi vida y Dios Ay Carmelina, Carmelina Ya no me hagas sufrir Ya no, ya no Ay Carmelina Ay Carmelina Carmelina, Carmelina Ay Carmelina, Carmelina Ay Carmelina, Carmelina Y Dios Ay Carmelina, Carmelina Toda la música que a ti te gusta Está en Radio A La Radio del Amor Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que había en la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo Yeah, they won't take anything Don't get to see it from you never again From this day on less and learn no more Please count me out And you know what I talk about To the world Gracias.